Bueno chicos, se va el Grupo Sombras, si o no, se va Sombras Vamos toda la banda, el final, final, final Un final espectacular con el Grupo Sombras Bueno y ahora quiero presentar a toda mi banda, a la gente de Sombras El señor Juan Zapana en los teclados Walter Calderón en la percusión Daniel Mancilla en guitarra Pascual Benítez en batería Y el sexy gol Antonio Carvajal En el bajo, estamos todos, así que vamos a seguir con las palmas Arriba a todos, quiero ver las palitas bien alto Palmas, palmas, mueva, mueva Esto es Grupo Sombras en vivo Todos los amores que tengo, no hayna que te marquelo Todos los amores que tengo, no es la chica que me quiero Por tu boquita de caramelo, y tus toquitos solo te quiero Por tu boquita de caramelo, y tus toquitos solo te quiero Para mí, para mí, todo lo que yo quiero para mí Para mí, para mí, todo mi amor lo tengo para mí Para mí, para mí, todo mi amor lo tengo para mí Para mí, para mí, todo mi amor lo tengo para mí Todos los hinchas de sombra, ¿dónde están? Una copita más, amigos, no son una copita más Tomo para olvidar a la mujer que me ha pagado más Una copita más, amigos, no son una copita más Tomo para olvidar a la mujer que me ha pagado más Me engañó, me lastimó, pero no la puedo dejar de querer Me engañó, me lastimó, dime lo que debo hacer Mis ojos están llorando, llorando, porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando, porque yo la sigo amando, amando Mis ojos están llorando, llorando Porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando Porque yo la sigo amando, amando ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con las manos bien arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Es mejor volver atrás, no queremos continuar Este amor entre los dos No te crees que me quede un ratito más No puedo, no puedo No quiero con el sol Es historia de amor Y me ayudaste a soportar mi dolor Yo no puedo ni quiero engañarte más No quiero No puedo No puedo No puedo dejar de pensar en ella Tus brazos y caricias Me recuerdan A ella No puedo dejar de pensar En ella Tus brazos y caricias Me recuerdan ¡Ah, esa! Haciendo palmas, 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 palmas Tengo miedo, ¿la dices tú? Por favor, no pides la pared en la luz Acaricio, tú tiemblas de amor Tú me besas y yo muero con vos, muero con vos Hace frío y afuera soñó, pero aquí contigo me quema el amor Hace frío y tarde, mi flor sale hoy Me dice que sí lo llamo, sí lo llamo Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, en nombre de este amor Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, en nombre de este amor Bueno amigos, ha llegado la hora de la noche Gracias por todo, les mando un beso a todos Chau, 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 chau 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 Chau